Hola, soy Julián Manzano, adquiero la categoría 2004 y hoy vamos a hacer ejercicios de técnica de caída. Hacen cuatro, cuatro nomás, cuatro, hacen cuatro, acá tienen que pasar, ya, salen. Tranquilo, cuatro nomás. Una máquina. La misma cosa. Listo, boca abajo. ¿Los de estos están listos? ¿Los de estos están listos? ¿Los de estos han listo? ¡Sale! ¡Los de estos! ¡Sale! ¡Una, dos de! ¡Síjase usted mismo! ¡Síjase usted mismo! ¿No tiene necesidad de contar? ¿El de adelante es el que lleva el ritmo? ¡Ustedes síganlo! ¡No cuente! ¡Lleven el ritmo a usted y a ustedes lo tienen que seguir! ¡Arancoya! ¡Ay, flaco, lentitud! ¡Rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Calió! ¿No ves tanto paso, manegas?